En el monumental Estadio Cuscatlán Atlético Marte recibió la visita de Santa Tecla Fútbol Club. El cuadro capitalino terminó con nueve hombres en el encuentro ante el cuadro tecleño, cuando caen con marcador de 2 por 0. Para el Pichi Escudero es importante mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones del actual torneo. Escuchemos declaraciones de los protagonistas. Es que todo va a ser intencional. ¿Por qué? Porque sabemos que lo quieren descender al Marte. Entonces, yo lo que estoy viendo es que va a pasar esto. Yo se lo dije a los jugadores, no le protesten porque te va a echar, encima te cobra en contra. Ahora, después nosotros tenemos la oportunidad y no la metemos, pero de todas maneras es una vergüenza. Porque los chicos lo hacen con total dignidad, igual que el otro equipo. El otro equipo no tiene nada que ver, pero él se comporta muy mal. Esto es para la asociación de árbitros. Que teníamos 11 fechas por delante y como acabamos descendiendo. Ahora, es así, tenemos un partido menos, pero igual no llegamos a alcanzar a la U. Se ve que nos está haciendo falta algo. Fuimos irresponsables dentro de la cancha, nos expulsaron a dos y eso no puede pasar cuando estábamos jugando un descenso. Y traté de aportar y creo que aporté un poco. Y es como dije, es de grupo, no es solamente un jugador. Y humildemente es de seguir trabajando para llegar a los cuartos de finales lo más fino posible. Terminamos jugando bien, como a uno le gusta y como ellos también sienten el fútbol que tienen que jugar. A veces que no lo podemos hacer porque el rival juega, nos quita espacio, presiona bien. Pero en cuanto a nosotros nos tranquilizamos, somos un equipo que llega bien al fondo y trata de ocasionar peligro de gol. El argentino Juan Andrés Arulite culpa a los árbitros por algunas imprecisiones que afectaron en el marcador cuando caen ante Santa Tecla Fútbol Club. Por su parte, el piche escudero sabe que tienen que seguir trabajando para mantener el volumen futbolístico en lo que viene de la segunda vuelta del clausura 2016. Desde el Monumental Estadio Cusquetlán, con imágenes de Rafael Argumedo, informo para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.